Hey que tal chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombies 2 Hoy chicos vamos a continuar con la serie de Battles de las Batallas Como saben el dia de ayer les traje un video informativo acerca de una nota que se publico Con informacion bastante importante para la comunidad de PvZ2 Pero bueno chicos pues el dia de hoy les quiero compartir un nuevo mazo Que he estado utilizando en Battles Este mazo digamos que yo no lo descubri simplemente fue publicado en el grupo de Whatsapp Donde muchos de ustedes deben estar Y pues la chica que lo publico es esta chica que se llama Fernanda No se si la recuerden pero en un video yo deje su canal Donde igual ella subio un video donde hacia mas de 9 millones de puntos En la semana pasada Pero bueno ahorita chicos ella logro hacer mas de 5 millones de puntos Entonces pues ahi en el grupo de Whatsapp Nosotros cuando hacemos una buena puntuacion Compartimos las capturas de pantalla Para que los demas puedan utilizar el mismo mazo Entonces ella pregunto si iba a utilizar este mazo Si lo iba a intentar yo le dije que si lo voy a utilizar Y si logro hacer una buena puntuacion Pues igual lo estare subiendo al canal Y bien chicos Hay un punto aca que quiero aclararles Y es que al parecer Cada vez que entran Al nivel o cada vez que entran A una batalla Las lapidas aparecen En diferente posicion Y sale una cantidad diferente De lapidas Es lo que han estado comentando En el grupo Y es lo que yo note En el video de Fernanda Pero No se Por que a mi no me pasa eso Yo estoy jugando en el celular Y estoy jugando en computadora En emulador de Android Y en ninguno de los dos lugares Cada vez que entro Me salen la misma cantidad de lapidas Y me salen siempre en el mismo lugar Ahorita que juegue yo Los niveles se van a dar cuenta No se por que Entonces Para lograr hacer una buena cantidad de puntos Varia mucho La suerte Que nos toque con las lapidas Porque Estas lapidas No te dejan plantar Muchas plantas Después aparecen Y quitan tus plantas De donde ya estaban Etc Entonces chicos Ahorita les quiero mostrar Vamos a entrar directamente A las batallas Para las personas que aún se preguntan Por que estoy en liga tierra Lo he venido diciendo Ya hace varios videos Estoy jugando en un celular Diferente En un celular nuevo Y desgraciadamente No pude transferir mi progreso Por eso fue que comencé Desde cero Y bien chicos Vamos a comenzar Vamos a entrar a una batalla Les quiero mostrar el mazo De entrada chicos Nos vamos a llevar Al Trebolador Esta Esta planta Que es Es una Es una planta Bastante fuerte En batallas Esta en combinación Con el frijoye Pero ahorita El frijoye No lo vamos a utilizar Después chicos De llevarnos al trebolador Nos vamos a llevar Al bulbo de golera Después Obviamente A la guardacelda Después Nos vamos a llevar Al florecimiento dorado Para tener muchos soles Y por último Nos llevamos A la Paralia Este es el mazo Chicos Para que lo puedan ver Ojo Que todas las plantas Si quieren hacer una buena puntuación Las deben de tener En nivel 10 Para los que no tengan Las plantas en nivel 10 Pueden meterse al grupo De whatsapp Y ahí les podemos compartir El archivo Para poderlas Subir De nivel Y bueno chicos Les voy a mostrar Quiero que vean Las lápidas La formación Y la cantidad Tengo 8 lápidas Esa es la formación Desde que yo comencé A jugar Con este nivel Con el nivel De la peta granada Esas lápidas No se han cambiado De lugar Siempre me salen Esas 8 Y no se porque A algunos de ustedes Se les están Cambiando De lugar Y les salen Una cantidad diferente Pero bueno chicos Vamos a comenzar Con la formación Y vamos a empezar Plantando acá Nuestras guardaceldas Yo creo que Yo creo que así Vamos a poner Otras 3 Ahí está Después chicos Vamos a poner A los bulbos De bolera Vamos a poner 5 Ahí está Ahí está Y vamos a comenzar Vamos a comenzar Ahí está Vamos a poner por acá El florecimiento Plantate Vamos Vamos a poner más bulbos Como saben Bueno Para los que recuerdan Los videos pasados Hay que estar Muy muy Veloz Con el tema Del trebolador O sea No hay que dejar De plantar El trebolador En ningún momento Porque es la planta Que nos está Expulsando A los zombies Cada vez que Las guardaceldas Pues los Los arrojan Hacia atrás Entonces Esa es la La gran ventaja Chicos De que Eh Digamos No es la gran ventaja Sino que esa es La estrategia O sea No sé si me entiendan La estrategia Es No dejar De plantar Al trebolador Porque Las guardaceldas En todo momento Están Arrojando Los zombies Hacia atrás Y pues Si nosotros Estamos plantando Todo el tiempo Los treboladores Obviamente Que todo el tiempo Los zombies Van a estar Siendo Arrojados Vamos a poner Esto por aquí Para que se cargue Nuestro florecimiento Esto por acá Vamos a ponerle Más velocidad Ahí está Vamos a poner Más Ojo que ahí vienen Los zombies Esto Que traen Su antorcha Me parece Que son los exploradores Hacen mucho daño Hacen bastante daño Porque Te Te joden A las plantas O sea Te las acaban Te queman A las plantas Van avanzando Van avanzando No hay nada Que los detenga Menos que tengas Una planta de hielo Es como Les puedes apagar Su antorcha Porque Si no se las apagas Uff Da por perdidas Muchísimas plantas Vean Ahorita llevamos ya Pues medio milloncito De puntos Bastante bueno Bastante bueno Como les comento No vamos a hacer No voy a hacer La misma cantidad Que hizo esta chica Ella hizo Como les comento Más de 5 millones Pero su formación Su formación De lápidas Es muy diferente En el video No se si Le siga pasando Que en cada video Le salga una formación De plantas Diferente De lápidas Perdón Pero pues a mi No es el caso Conmigo A mi siempre Me están saliendo Las mismas lápidas Estas lápidas Que ustedes ven Son las mismas Para mi no cambian Para mi me siguen saliendo Las mismas Entonces Esa es la única Estrategia El único Más bueno Que Que logré Encontrar En el grupo Y bueno Es el que He estado utilizando Porque pues si Para mi me está funcionando Bastante bien Bastante bien Hago muchos puntos Para mi son bastantes Como les comento No voy a hacer La misma cantidad Que hizo ella Pero pues si Hago una muy buena cantidad Una cantidad Muy decente Vamos esto por acá Necesito más Guardaceldas De entrada Pues llevamos ya Dos milloncitos Espero llegar Si quiera A los tres millones Vamos 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 Por cierto chicos Todavía se escucha Que tengo mal La garganta Y si todavía Yo no se porque Soy así Soy tan Como le puedo decir Tan tonto Para Para las enfermedades O tan delicado No se como le pueda decir Pero Tardo muchísimo Enfermo Yo recuerdo Que en diciembre Cuando compre la Xbox Me aventé un mes Un mes Con gripa Un mes enfermo De la garganta Y dije Que demonios Está pasando Porque ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? O sea No, no entiendo Yo veo que Algunas personas Les da gripa Un día Máximo dos días Y después ya andan Como nuevos Pero Bueno Igual no No he ido al doctor ¿Verdad? Igual sea por eso Igual necesito Unas buenas inyecciones Pero Este No No había ido al doctor Porque he tenido Otros problemas Que he estado resolviendo Pero bueno Ahorita como ya Me estoy sintiendo Un poco mejor No sé si todavía Acuda Esperemos si ya No recaiga Pero bueno chicos Vean Ahí está Logramos la victoria Les comentaba No puedo superar Eso Esa cantidad De números Lo máximo Que hice ayer Fueron 4 millones 4.5 millones De puntos Ahorita Apenas Y Casi llegamos A los 4 Nos quedamos En 3 millones 940 mil 250 150 puntos Que ya es una cantidad Bastante buena Si es que les toca Pelear con usuarios Que lleven plantas A nivel 10 Es una cantidad Muy buena Yo creo que con esa cantidad Les ganan No sé A menos que estén Utilizando hacks Pero bueno Vamos a jugar 3 partidas chicos Porque también Quiero que vean Las lápidas Espero y no me vaya A trollear el juego Y ahorita me las cambie Porque No me lo voy a creer O sea He jugado muchas partidas Y las lápidas Siguen saliendo Todas en el mismo lugar Y no voy a creer Que ahorita Que estoy grabando Me vaya a trollear el juego No Vean Son las mismas Vamos a utilizar El mismo mazo Ahí están Vean las lápidas Tenemos Las mismas 4 arriba Las mismas 4 abajo Las dos Que están hasta enfrente O sea No sé Si a ustedes chicos Se les cambian Las lápidas Ah disculpen el ruido Creo que están utilizando Un taladro Por acá afuera No sé si alcanzan A percibir el ruido Ah les comentaba Si a ustedes Les salen Una formación De lápidas Diferentes Háganmelo saber Porque es algo Muy curioso Es algo bastante Curioso Que Que a mi Me estén saliendo Siempre Las mismas Lápidas Y a otros Usuarios Les salgan En diferente Lugar No sé Por qué No sé Que se deba Tal vez El juego Ya me odia Por tantos Hacks Que le he metido Bueno Que le he metido A lo largo Del tiempo Que he estado En Youtube No me refiero A en este momento Que esté utilizando Hacks Ahorita no estoy Utilizando ningún hack Simplemente Tengo mis plantas A nivel 10 Como muchos Pero bueno No sé por qué Está pasando eso Les comento Si a ustedes Le salen Plantas Le salen Lápidas En diferente Formación Déjenme Sus comentarios En este video Porque si me interesa Saber Me interesa saber Si a ustedes Les pasa algo Igual O diferente Vamos Vamos a ponerle Velocidad Porque esto ya Se está alentando Vamos Vamos Esto por acá No puedo poner Las paralias Porque Todavía Siguen ahí Mis guardaceldas Bueno Aquí el Somisten ya Destruyó una Se aprovechó De la debilidad De las De las Guardaceldas Vamos a poner Esto por aquí Ahí está Vamos Esto por acá Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Necesito Necesito Una Una Este Una paralia Necesito una paralia Yo creo que aquí la pongo Ahí está Bastante bueno Esto por acá Ahora necesito Más guardaceldas Necesito Más soles Entonces Vamos a utilizar Nuestros Nutrientes Para Hacer que Los Que los Florecimientos Dorados Se carguen Más rápido Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá Vamos a poner más Esto por acá Aunque la va a quemar Ese zombie Nada más desperdicié Una guardacelda Porque ese zombie Explorador La quemó Esto por aquí La va a quemar Oh Demonios La quemó Le voy a poner un nutriente A este bulbo A este bulbo Vamos a poner esto Por acá Vamos Que casi Llevamos Los dos millones De puntitos Vamos 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 Esto Esto Aquí Vamos Vamos, 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 que se vienen acercando Yo creo que ahora voy a hacer menos puntos Apenas voy a llegar A 3 millones Bueno, ya pasé los 3 millones Pero nos queda poco tiempo No, no, no Vamos, 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 vamos Y bien chicos, pues no logramos pasar la cantidad de hace rato Apenas nos quedamos en los 3 millones 863 mil 850 Hace rato hicimos 3 millones 900 mil Como les comentaba y como pudieron ver Las lápidas me siguen apareciendo en el mismo lugar Entonces la cantidad no creo que esté variando mucho Si a lo mucho podría llegar a 4 millones Pero no más Y de ahí va a estar variando Va a estar variando 3 700, 3 800, 3 900 A menos que las lápidas se cambiaran de lugar O aparecieran en diferente lugar Es como podría haber Tal vez haya una cantidad diferente Vamos a jugar la última partida chicos Para que vean Las lápidas van a seguir ahí en el mismo lugar Vamos Y espero ahorita hacer otra cantidad Espero superar esa cantidad Si quiera hacer 4 millones Vamos, 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 vamos Yo creo que me voy a llevar al Al frijuelle Yo creo que me llevo al frijuelle Para cuando se me llene de zombies el patio Vamos a cambiar la paralia Y vamos a llevarnos al frijuelle Vean, las lápidas pues Es el mismo nivel Aparte yo no veo por qué se cambiarían de lugar No sé por qué a alguno les ha pasado Pero bueno, vamos a hacer la misma formación chicos Esto por acá, esto por acá, esto por acá Y vamos a poner acá nuestros Nuestros bulbos Ahí está Yo creo que el frijuelle Bueno, ahorita lo pongo Y vamos a darle Vamos a utilizar el florecimiento Vamos a poner el frijuelle por acá Porque lo voy a estar utilizando Para cuando se me llene de zombies Vamos, 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 vamos Vamos bien, vamos bien Yo creo que ahorita sí voy a superar Esa cantidad, eh Espero Ni siquiera me conformo con hacer 4 millones En el video Para que ustedes puedan ver Que este mazo es muy, muy bueno Ya se cargó mi florecimiento Vamos a utilizarlo Vamos a poner esto por acá Esto por acá Esto por acá Vamos Vamos, 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 vamos Vamos a poner velocidad Ahí está Vamos a poner esto por acá Antes de que ese zombie me acabe De destruir a mis guardaceldas Ya venía, ya venía Ya las venía quemando, eh Ya lo había visto Ya lo había pillado Venía quemando mis guardaceldas Ahí bien, bien, bien Bien Agustín Creo que por acá voy a No, no, no Todavía no, todavía no Todavía no voy a utilizar el nutriente O tal vez sí Aquí abajo vienen bastantes zombies Y yo creo que de una vez lo utilizo Vámonos a volar Eso está Eso es todo Vamos Tal vez necesito más bulbos Esta chica, eh Fernanda, lo que hacía era ponerles el nutriente A los florecimientos dorados Para que se cargaran más rápido Bueno, sí, para que la recarga fuera instantánea Y pues así tuviera, eh Bastantes soles para llenar Creo que todo el jardín de bulbos Pero bueno, yo No sé, igual me siento igual cómodo Haciéndolo de esta manera Esperándome a que se cargue el florecimiento Aunque la cantidad de puntos Podría variar Eso es obvio Eh, me parece bueno Bueno, a mí En la persona me parece bien así Eh, utilizar los nutrientes con el frijol Y no con el florecimiento Eh, pues ahorita llevamos apenas Un millón quinientos mil Llevamos muy pocos puntos, eh Deberíamos llevar más Esto por acá Yo creo que voy a utilizar otro nutriente Ahí está Vámonos a volar Vámonos Vámonos, vamos, vamos, vamos Llevamos, eh Dos millones Apenas vamos a llegar a dos milloncitos de puntos Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Vamos a poner la peta granada Eh, yo creo que acá arriba Ahí está Bastante buena Eh, no, eh Chicos Ahora sí Creo que me fue peor Que hace rato, eh Creo que me fue peor Vamos a utilizar nuestro último nutriente Sí Hice, hice menos puntos, eh Yo creo que la mejor partida Fue la primera Rayos Yo creí que ahorita Iba yo a pasar Este Iba yo a superar Esa cantidad Pero no No, no No logré superarla Vamos 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 Pues no chicos Eh, bueno Lo bueno fue que nos llevamos la victoria Pero no logré superar la cantidad De hecho ahorita ni siquiera llegué a los tres millones Me quedé en dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta Pero bueno Voy a seguir jugando Y si encuentro una estrategia mejor Que logre yo pasar esos millones Tal vez hacer cinco Se los voy a estar trayendo Ahorita de entrada ustedes ya vieron que si se hace una buena cantidad Con este mazo Con esas plantas Entonces pues ya solo va a ser cuestión de que ustedes lo prueben chicos En su En su juego En sus batallas Y pues me comenten que tal les Que tal les funcionó Igual déjenme sus mazos Me interesa saber que puntuación están haciendo ustedes Me interesa saber que plantas están utilizando Todo lo que comenten es bienvenido Siempre y cuando sea bueno Si son comentarios ofensivos Pues no se molesten El Youtube me los marca en automático Como spam Y no me los muestra Y bien chicos Vamos a pasar con la parte de los saludos Ya Tengo los últimos Veintidós saludos Creo que si Últimos veintidós Y bueno Vamos a Bueno quiero saludar Donde esta Donde esta No puedo verlo Vamos Vamos porque no aparece Oh rayos No puedo abrir la ventana Permítanme 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 chicos Que no puedo abrir la ventana De los saludos Déjenme la abro nuevamente Vamos Y aquí esta Ahora si chicos Oh se abrió dos veces Perdón Quiero mandarle un saludo Al usuario 3 Mi plus Al usuario Alexander Basurto Zambrano Al usuario Ángel Cruz Al usuario Brian Antonio Al usuario Carlos Alberto Pérez Reyes Al usuario Copo de Nieve Gangster Al usuario El Batman Forever Al usuario El Primo Gamer Al usuario Erco Héctor Perdón Héctor Quispe Al usuario Javier Carpio Apasa Al usuario Javier Morales Al usuario Jane Lol Al usuario Jesús Delmi Reyes Pérez Al usuario Jesús Enrique Martínez Domínguez Al usuario Johan Flores Al usuario Joel Alejandro Rosales Cáceres A mi amigo Johnny Cordero Al usuario Jonathan 117 Al usuario Jorge Fayuco Al usuario José Alejandro Hernández Cuauitle Al usuario José Ángel Álvarez Puente Y al usuario José Hernández Muchos José Bueno chicos Estos fueron Los últimos Saludos Que yo tenía Capturados No he leído Comentarios Pero me imagino Que debe de haber Más saludos Ahí Igual Para los que quieran Pídanlo En los comentarios De este video Para que yo los pueda Tomar Captura Y pueda Pasarlos En el video De mañana Y bien chicos Espero les haya gustado El video Si fue así Apóyenme Peguen un buen like Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Gameplay ¡Suscríbete!